Al encargarnos en el ciudadano presidente de la República, la dirección de la CFE nos planteó dos ideas muy claras. La primera es rescatar a la CFE. Y la segunda, el énfasis en la necesidad de generar energía, porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación de energía a partir de las decisiones regulatorias de que la CFE tenía que comprar energía a los generadores privados. Ordenó al presidente detener el declive que se anunciaba precisamente con una regulación que fue limitando a la CFE en todas sus actividades y que analizando la dinámica de esta empresa en esta dirección, a final del sexenio estaríamos generando únicamente el 16 por ciento de la generación de energía de todo el país. El presidente tomó la importante decisión de establecer públicamente que la CFE debe seguir generando el 54 por ciento de energía eléctrica reservando al sector privado el 46 restante para tener de esa manera un equilibrio entre la generación pública y la generación privada. Y fundamentalmente una indicación de enorme importancia para la CFE es que bajo ningún pretexto la tarifa de electricidad debe subir más allá de la inflación, o sea, mantener estable la tarifa para todo el país. Para ello se han desarrollado los siguientes proyectos. Contra la deliberada política de abandonar el mantenimiento que se estableció durante años, el parque de generación se fue decayendo. En 2019 entraron en operación tres proyectos con capacidad de mil 587 megawatts y para el primer semestre de 2020 entrarán en operación cuatro proyectos con capacidad de mil 540 megawatts para un total de tres mil 127 megawatts. En 2019 se han licitado ya tres proyectos de ciclos combinados en Salamanca, San Luis Potosí y Baja California Sur. Y en el primer semestre de 2020 se licitarán dos bocas Veracruz, Mérida IV, San Luis, Río Colorado y Baja California Sur, con una inversión de 58 mil 634 millones de pesos, incrementando la capacidad en tres mil 762 megawatts. Planeamos, en coordinación con Conagua, 14 proyectos de generación hidroeléctrica, empresas agrícolas, con una inversión de nueve mil 200 millones de pesos, incrementando la capacidad en 214 megawatts. Tenemos seis proyectos de cogeneración con Pemex, Tula, Cadereyta, Minetilán, Salina Cruz, Madero y Reforma, con una inversión estimada de 54 mil 100 millones de pesos, más capacidad se generará en cuatro mil 392 megawatts. CFE renegoció las tarifas del transporte de siete gasoductos privados. Bajo la dirección del presidente se ahorró más de cuatro mil 500 millones de dólares, incrementando incluso la cantidad contratada de gas que nos permitirá suministrarlo a nuestras centrales, bajando así en 30 por ciento el costo de nuestra generación. Se podrá, asimismo, comercializar los excedentes de gas para cubrir el costo de las respectivas rentas de los gasoductos. Por instrucciones del presidente, se resolverá el aislamiento histórico de la península de Yucatán y Baja California, para Yucatán garantizándole el suministro con un gasoducto ampliado a las plantas de CFE y a la nueva central Mérida 4 ofrecida por el presidente en Yucatán recientemente. CFE ha realizado importantes cambios estructurales, reestructuración de la dirección de finanzas, carente del necesario equipo directivo y operativo, pues funcionaba esta importante dirección mediante el outsourcing nacional y extranjero, reestructuración total de la dirección de administración, implementando, entre otros, registro y atención ordenada de nuestros 90 mil trabajadores, sin duda la principal fortaleza de la CFE. Se creó un sistema de inteligencia de mercado que permitirá licitaciones y adquisiciones controladas, generando importantes ahorros y atacando la eventual corrupción en la compra de 240 mil millones de pesos al año. La reforma energética despojó a la CFE de la planeación, limitándola a un plan de negocios comercial y liberal, impidiéndole proyecciones estratégicas a mediano y largo plazo. Se reimplantó para sustituir este vacío, se reimplantó la dirección de planeación estratégica para garantizar nuestra operación a futuro.